Son tantas cosas, mi señor, las que me has dado en esta vida Me has dado paz, seguridad, y has perdonado mi maldad Y ese pecado en que vivía, ahora que veo la realidad De la maldad que hay en el mundo, siento una gran necesidad De predicar con mi cantar, que salvación solo hay en uno Jesús es un hombre y es mi señor Y con amor mi vida transformó Me guarda del mal con su poder Igual que a mí tu vida quiere Aleluya Gracias señor Porque cuando yo más te necesitaba oh Dios Estuviste en ese momento conmigo señor Y has empezado en mi vida una gran obra Dios Que perfeccionarás padre Hasta el día de Jesucristo señor Por eso mi alma te alaba en este día Dios Y te da la gloria Aleluya Jesús A ti que vagas por ahí Con gran dolor, dolor profundo Ven que te voy a presentar Ven que te voy a presentar Quien tus heridas curará Mi salvador, el rey del mundo Jesús es su nombre Y es mi señor Y con amor mi vida transformó Me guarda del mal con su poder Igual que a mí tu vida quiere Dásela hoy tu vida quiere Oh su señor Gracias Jesús Aleluya